Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Oye lo que hay, traemos a la mesa una pregunta bien interesante, una pregunta profunda, porque envuelve a varias figuras en torno a una sola. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque varias figuras femeninas de nuestro género urbano estaban supuestas a llegar a escalar ese nivel o a soñarla. No se murieron, se murieron musicalmente, real, ¿te entiendes? La mató, la mató. Porque los sucesos que pasaron y las circunstancias quizá no dejaron que su imagen se catapultara hacia ese nivel. ¿Qué femenina dominicana artista podría ser una Karol G? En base a lo que vemos ahí en imagen, por favor, producción, ahí tenemos a Rosmaría, a La Perversa, a La Mas Virals y a Tosquicha tenemos ahí. Hay que sacar a Dodi ahí. No, pero en base a... A Yaelín, a La Perversa, va a seguir. Espere, 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 ahí estamos mostrando, por eso es tu opinión, ahí estamos mostrando las artistas nueva generación que han hecho y han logrado una posición favorable en los últimos años. Porque hay muchas artistas todavía que están en crecimiento, femenina, hay un par de menores por ahí también que están metiendo manos, pero son las que han logrado llegar a un estatus. Rosmaría, que se fue viral en pandemia. Ros, sí, y con música limpia. Perversa, que también tiene su sonido, que no sé qué está haciendo La Perversa, tanto que criticó a Yaelín, que hiciera música y no está haciendo música. Yaelín, que está Just Light. Y Toquicha, que Toquicha para mí es la que no cae ahí. ¿Por qué Toquicha? Toquicha hay que ponerle renglón. ¿Cuál sería la próxima Madonna de la industria? Por la plebería y el tipo de contenido que tiene Toquicha. Es un artista diferente, pero a nivel de posicionamiento está escalando. Tú sabes, está llegando a un público más anglo, más allá. Pero a nivel de, el tipo de artista no es una Karol G, porque no tiene la misma imagen, no se comporta de la misma forma, no tiene el mismo manejo. ¿Tú entiendes? O sea, no tiene la misma visión que Karol. Únicamente para mí las artistas que tendrían la... Pero evaluar a todas. Tendrían, sí. Tú estás hablando a... Porque te la voy a mencionar una por una. Porque tú estás haciendo la pregunta y la estás respondiendo. Rosmaría, para mí. Mel y Mel, pero Mel y Mel no está en la interpretación. Mel y Mel está en Dubái bebiendo champaña. Pero tiene el potencial para mí, tiene el talento, tiene la imagen y podría llegar a tener el manejo. Rosmaría, hay unos problemas que ya todo el mundo sabe, lo que está pasando con su equipo de trabajo. Que eso quizá la frena, pero para mí también tiene la imagen y se sabe comportar. Tú te estabas fundamentando en imagen. Pero que tú tienes que fundamentarte en la imagen que tiene Karol G como artista. No solamente lo musical. Al contrario. El comportamiento que ella tiene, el manejo que ella tiene. Y la imagen que proyecta, que es una imagen comercial que se vende. Al contrario, no es una imagen. No es una imagen. Karol G es una chica muy bonita, muy bella. Pero tampoco Karol G es una supermodelo de Italia, de qué sé yo cuánto. Pero es una imagen que se vende. No es la imagen, conejo. Porque aquí nos estamos viendo, tú no estás comparando a estas mujeres del patio. A ver, ¿a cuál le llega Karol G en imagen? Tiene que tener toda la cualidad para mí. La pregunta que tú hiciste fue, ¿cuál artista femenina podría ser una posible Karol G? Porque no es comparando a... La materialista en todo. O sea, no es comparando, no es comparando. Y que, ¿cuál tiene el cuerpo más bacano que Karol? No, no estamos hablando de eso. El problema es que tú no puedes solamente enfocar ante lo musical. Porque Karol G no solamente es música. Porque Karol G te sale portado en una revista. Entonces, tú vas a meter una loca vieja de ella. ¿Y por qué le llegó a la revista? Por su talento. ¿Tú vas a meter una loca vieja de ella? No, maestro. Porque cante heavy. No, usted está hablando desde el punto de vista que usted entiende. Pero Karol G hoy en día es imagen de revista, imagen de marca. Porque primero logró conseguir un mercado en la música. Eso es lo primero. Entonces, no me quieras tú divariar. Porque tú no vas a poner a Karol G en una revista hace 10 años atrás. ¿Por qué no la pusiste en 10 años atrás cuando Karol G estaba haciendo festival en Colombia? ¿Por qué no la llamó la revista Vosch? Sí, pero estamos hablando del nivel que ella tiene ahora mismo. ¿Qué artista dominicana podría ser eso? La que primero te pegue musicalmente y tenga el talento porque te lo mencioné. Rosmaría tiene todo el talento para llegar. Para llegar ahí y más. Porque tiene de verdad. ¿Quién es la que te va a hacer? ¿Que Jailín? No. Bárbaro, va a seguir. No, pero dime tú. Dame tú. Para mí, la Ros. Oye, él trae una pregunta. Para mí, la Ros. Él trae una pregunta que él no la puede responder. Para mí, la Rosmaría, ya te lo dije. Estamos claros. No vamos a ser ignorantes. Independientemente de que todas las chicas están trabajando dentro de este renglón. La única que califica de esas cuatro es Rosmaría. Tiene una conexión con el público. Tiene una bonita imagen. Sabe cantar. Es dedicada. O sea, ella es la perfecta que estaría ahí si no tuviera todo ese problema pasado. Ahora bien, Jailín tampoco puede caer en ese renglón de ser una Karol G dominicana. Porque independientemente de todo, ella tiene otra línea musical. Ella vende otra cosa, otra imagen. O sea, que sería una falta de respeto. O sea, Jailín cae en la categoría. No, no, no. Jailín cae en la categoría de que quién podría ser la posible Karol G dominicana. Exactamente. Ahí tal vez. Y como quiera Karol G rapea más que ella. Pero todo es un proceso. Todo es un proceso. Pero ahí más o menos tuvieran ese renglón. Ya Tokicha es otra cosa que no se puede comparar con Karol G. Porque Karol G, independiente de lo que sea, que le da un ching de sazón, le pone un poco picante, sexy. Pero no es tan vulgar ni tan explícita. Ella es una combinación de todo. Lo único que tiene Tokicha a su favor para aspirar a ese nivel es la exposición que está teniendo. Y que, bueno, el comportamiento en las entrevistas, tú lo ves muy buen manejo, muy buen léxico. Se expresa bien. Tú me entiendes. Sabe inglés, sabe inglés perfectamente. Sabe inglés, pero ya fuera de ahí, de la exposición que ella está teniendo y el manejo en su comportamiento, fuera de ahí no la podemos encasillar. La única para mí que reúne las condiciones es que solamente le falta trabajar en la Romaría. Solamente le falta el trabajo, la consistencia. Porque tú viste lo que hizo. Tú fue el par de meses, grabó con Romeo. Comadre, ¿cuál usted dice, comadre? Rosmaría. 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 La única. La que tiene las condiciones para encaminarse al perfil de Karol. Así es. Encaminarse. Encaminarse. Yo aquí, porque yo siempre soy la oveja negra, aunque soy medio moreno, ¿verdad? Yo siempre soy la oveja negra. Yo digo que cada una de ellas tiene una cualidad que tiene Karol G. Tú eres un abusador. Yo digo. Tú eres un abusador. No, maestro, yo no soy un abusador, nada. O sea, esa es mi opinión, porque yo le escuché a la tuya. ¿Por qué yo digo eso? Por ejemplo, en talento, en talento nato, vocal, de interpretación y no sé si de composición también, Rosmaría. Durísima, claro. ¿Verdad que sí? Por decirlo así. Yailina Maviral. Yo quiero escuchar nada más. ¿Te digo en qué? Dime. ¿Te digo en qué? En la atención internacional. Es lo único. Por eso lo tiene Toquicha también. No, no, no. Espérese, espérese. Toquicha no tiene la atención que tiene Yailin. Toquicha llega a un premio hit y la gente la saluda y la quiere y tira fotos. Pero no abrumador como lo tiene Yailin en la atención farandulera. Por el chisme. Por el chisme del paparacismo y la banda. Ahora, ahora, ahora. Eso no es ahora. Eso es desde que ella se dejó y estaba con Anor porque eso viene arrastrándose desde ahí. Yo te estoy diciendo, es lo único que Yailin se puede asimilar a Carol en el nivel, por decirlo así, en el nivel de alcance y en el nivel de farándula que, o en el nivel de reacción farandulera que trae. Porque si Carol va a un lugar, la gente va a lo mismo, la prensa se tira, la quiere, que esto, que aquello, es lo único que se puede parecer. Toquicha, Toquicha, ¿en qué se parece un poco? Un poquito a Carol en la parte morbosa, sensual, que tú sabes que a Carol G le gusta tirar su cosita picante. De vez en cuando, sí. Mira en el video que no es, no es explícito, sino un poquito, ¿cómo se llama? Erótico. No, erótico no, eso tiene un nombre. Sexy. Sí. Por ejemplo, en la canción Amalgura, que ya se quitó el brasier en la playa, que por aquí. No, en la tuba, la también. En la tuba, la que señó un pezón, que por allí, que por aquí. Eso no es morbo. O sea, bueno, yo lo estoy diciendo lo que posiblemente yo podría darle una semejanza a, ¿cómo se llama? Toquicha con Carol. Y la perversa, yo no sé qué decir de la perversa y Carol. Nada, porque que no hay nada que decir. No hay nada. De Jailín tampoco, va a acaparar, va a en internacional, atención, porque es en base a chisme. Por ejemplo, Toquicha. No, no, pero es la tensión, es la tensión. Estaba un Coachella sin chisme, ¿entiendes? En base a música. Pero Conejo, yo no te estoy hablando. Y Carol G tampoco, no va a acaparar, no va a acaparar, atención farandulera, porque no anda en ese mediante de que fulano, que me viene con fulano allí, ¿tú entiendes? Pero que yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que lo único que Jailín se puede, por decirlo así, pequeñamente comparar es en el nivel de atención que tiene de la prensa. Es lo único, porque nosotros estamos claros, pero tampoco podemos hacer aquí los chivos locos y los sordos y mudos, porque hay una realidad con ella. Jailín, tú la paras en un semáforo y la gente se para. En la parte con París. Tú paras Jailín en cualquier plaza aquí, y tú paras Carol G en la misma plaza y se para la misma gente a sí mismo, a la eufóricamente, y se le tira rib y de todo, y quiere ver y quiere grabar. Sí, pero entonces. En el nivel de farándula. De farándula. De farándula. No dije que porque Jailín es súper estrella y dije que la qué sé yo cuánto, la Taylor Sweet, qué sé yo cuánto, nada de eso. Si no, el nivel de atención, farándulero. Eso quería resaltar que la diferencia, la gran diferencia es que a Jailín le van a preguntar de chisme nada más, chisme y problema, y a Carol G le van a preguntar cosas de la música. Entonces, entonces, hay que juntarse a cuatro mujeres para hacer una pequeña pizca de Carol, porque cada una entonces tendría algo que posiblemente se aproxime a lo que Carol es. Hay una que no hace nada, y que no me importa la vaina, Dios, pues yo tengo mi opinión aquí, y yo, ¿y qué? ¿Cuál es el miedo, Isabel, hoy aquí? Ella está asustada y otra hora, ¿y qué? La perversa no hace nada, realmente. O sea, yo estamos buscando aquí, en base a lo que el Conejo trae y propone, de cuál posiblemente sería una posible, dentro de la industria, una posible en un futuro, la posible, claro, yo la dominicana que se acerque más, porque aquí vemos una generación de artistas que van crecimiento, ¿verdad, Conejo? A Carol G, ¿cuánto le tomó llegar a donde está hoy? Más de diez. Más de diez, no, más de quince le tomó a Carol. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, tampoco podemos ser mezquinos, estas muchachas que están cantando ahora, lo que tienen son tres años, máximo. No, pues, y nadie sabe si ahorita sale un fenómeno, una tipa que realmente reúna toda la condición y sea un fenómeno desde ya, desde su salida. Eso es así. Vale, ¿ustedes qué, qué, qué ustedes creen? Considero que deja de estar comparando a cada una de las artistas, entiendo que tú quieres buscarle la vuelta de cada quien tiene un chin, pero, pero, quiero que respeten mi opinión, las demás no tienen nada que buscar, si a Rosmaría la dejan trabajar, si les ponen personas dispuestas a llevarla a ese nivel, yo creo que es la única candidata que se pueda asimilar a Carol G. ¿Tú sabes que yo veo en un futuro? En una canción, a Carol y a Toquicha. Puede ser. A un nivel. Pero Carol obviamente le va a poner la regla a Toquicha, mira, no puede sacarte la teta. No puede hacer esto, no puede hacer aquello. No, pero no, porque ya Carol G se la ha sacado, o sea, ya se ha visto con esto de transparente, o sea, que eso, eso yo creo que no. Bueno, ahí está. De su comentario, ¿usted qué cree? ¿Usted qué opina? Meta mano, esta es la Meca Urbana. Por fin trajo un tema el correo. Dale, dale, dale. Un chate. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.